Me estás en la para, dormidos cansados, estuvieron en varadero anoche, ¿cómo les fue? Muy bien, muy bien, muchas felicidades de estar practicando los 50 años con el Parajal. Dichoso de ser parte del concurso, anoche está muy bien, hemos compartido el escenario con los artistas también. La lluvia se ha hecho presente y la gente ha hecho el aguante y se ha quedado ahí, andando un tiempo, así que muy bien, muy felices, y ahí nos vamos a estar acá por aquí, así que bueno, otra vez preparándonos para esta noche. Y que la gente haga el aguante también. Claro, también, también lo tenemos que coger nosotros, más allá nosotros. Bueno, ¿qué es? Te recién decía, 50 años en los Carabajal, ¿qué es para vos estar en los Carabajal? ¿Hace cuánto que estás sos parte? Yo he estado 17 años en el conjunto, me siento formar parte de la Antioquatras, porque he sido público del conjunto, he sido fanático del conjunto. Siempre me acuerdo que para los 30 años, el disco tenía que grabar vivo eso, en la banda, yo estaba en la gente, vivo, me pararon en un tránsito y me he ido a ver. Así que ser parte de hoy, de los 50 años, se imagina el lugar, un sueño, otro sueño, no lo voy cumpliendo. Bueno, qué lindo. ¿Y qué se espera entonces para este Luna Park? ¿Qué cosas? Ya están los preparativos, ¿qué hay? ¿Qué se puede adelantar? Ensayo, mucho ensayo. Mucho ensayo, ¿y en qué tiempo? Y bueno, en la semana, ahora vamos a empezar, cuando bajen un poquito los trabajos, en la semana empezamos a ensayar. Nada, con mucha ilusión, con muchas ganas de que salga lindo, no nos podamos llenar de luna, como te decía hace rato, de la banda, el Luna Park, es mucho para cualquier artista. Así que vamos poniendo todas las energías en eso, empezando a producir el espectáculo, bueno, con artistas invitados, y bueno, que está todo encaminándose todavía. Bueno, Blas, nos vemos esta noche. Invita a la gente, porque vamos a subir esto enseguida, así que todavía hay tiempo para. Bueno, esperense todos, lo vamos a estar esperando. Vengan a apoyar a todos los artistas de esta noche, al festival que se ve que es de gran envergadura. Y bueno, estamos con los artistas aquí, esperando que vengan ustedes para disfrutar todo. Saludos.